Muy buenos días, mi nombre es Lady Sofía Arte Fonseca, mis compañeras Lady Tatiana Araqui Carreño y mi compañera Laura Natalia Rincón, somos del grado noveno y estudiamos en la institución educativa Agua Fría, estamos representando el Bicentenario de Colombia, en el cual cumple 200 años, este Bicentenario explica la Batalla de Boyacá, el cual fue cuando llegaron los españoles acá a Colombia, el 12 de octubre de 1492, de los cuales hubieron 3 viajes, en los cuales hicieron 3 embarcaciones, la Niña, la Pinta y la Santa María, estamos explicando todo lo que ocurrió, como pueden ver, acá se aprecia la fauna y flora de Colombia, también se puede apreciar a Francisco Paula Santander, el escudo de Colombia, la fauna y flora, también se puede ver las zonas, lo que conversaban antes, se aprecia lo que es el plátano, la yuca, el maíz, el arroz, el maíz, las frutas, el café, que es muy tradicional acá de Colombia, también se puede apreciar la caña, y de ahí, de la caña, se ve la, se ve como resultado la panela, y... ¿qué más podemos resaltar de acá de Colombia? También estamos resaltando la Batalla de Pienta, que fue un enfrentamiento que hubo entre españoles y charaleños, en los cuales los charaleños iban a cuidar, iban a cuidar las tropas de Simón Bolívar, porque los europeos venían a... los europeos venían a enfrentárselo, entonces, los charaleños, para poder defenderse, utilizaban todo implemento, así fuera, se defendían con machetes, con garrotes, con puños, o sea, todo lo que estuviera al alcance de ellos, para poder... dar de baja a algún español. Listo, muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!